Source Filmmaker, la herramienta para crear videos hecha por Valve, no está exenta de errores, llegando a ser perturbadores y dando pesadillas a más de un animador. Por eso, estos son los 7 bugs y errores más perturbadores de Source Filmmaker. Número 7. Lo que mora en el séptimo lugar no es un error por Valve, sino un error común entre los más nuevos en el programa. O sí, este bug ocurre cuando seleccionas un modelo y lo mueves de un punto A a un punto B desde el editor gráfico. Este se abre con la tecla F4, ocurriendo una deformidad solo vista en la Deep Web. Número 7. Número 6. Ahora sí, entrando en la categoría de bugs y errores nocivos, tenemos a un bug capaz de frustrar a muchos amateurs en SFM. Como ya dedujiste, estoy hablando del bug de las partículas, que al generar una no aparece. Número 7. Este bug ha hecho a muchos amateurs no solo reiniciar el programa, sino llegar al caso de reinstalarlo innecesariamente. La partícula solo aparecerá, sino hasta que arrastremos la cabeza lectora a un punto negativo, y luego a eso de la toma. Número 6. Número 5. El siguiente bug ocurre con equipos más recientes y en su mayoría en Windows 10. Número 7. Este bug permite la creación de posters, pero no la creación de videos. Estoy hablando de un bug que hace que la pantalla parpadee entre una vista negra y la vista del trabajo. La solución a este fallo es actualizar los drivers de tu equipo. Número 5. Número 4. Estamos entrando en el terreno de bugs y errores letales, capaces de hacer que reinstales SFM, y peor aún, errores insolucionables. Este bug ocurre en su mayoría en Windows 7. Este no te permite abrir SFM, y en vez de eso, mostrándote este error, diciendo que el programa no encuentra el archivo GameInfo. La solución de este, es reinstalar el programa, o como solución temporal, ejecutar SFM desde el Launch CDK. Número 4. Número 3. Este bug ocurre en su mayoría en equipos de gama entre baja y media. Este, hace la creación de contenido, tener un bajón de calidad. Pero siendo aún posible, crear posters y videos, haciendo que tanto en SFM, como en el producto final, aparezca una línea blanca, dando menor calidad al producto. Número 3. Número 2. Source Filmmaker, al instalarse, viene con los mapas de Team Fortress 2. Pero al tratar de abrir un mapa de MVM, o de otro tipo, puedes encontrarte con un bug capaz de generar objetos en medio del mapa. Pero al no encontrar sus texturas, muestra las texturas moradas de error. Número 2. Número 1. Lo que mora en el primer lugar, es sin duda, el bug más perturbador de SFM. Y que ha perturbado a más de un animador, con un equipo de gama baja. Estoy hablando claramente, del bug del HDR. Para quien no conozca esta tecnología, permite a un videojuego mostrar más colores en pantalla. Pero en SFM, este es indispensable para entregar proyectos de calidad. Sin dudas, el puesto número 1. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante en este canal de YouTube. Por favor, búscame y únete. Te ha hablado un imitador de Dross y te deseo, buenas noches. Gracias. Gracias.